¡Suscríbete al canal! 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 ¡No huevón! ¡Ahí está! ¡Hora! ¿Está tirado ahí? ¿Está bogeado? ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Ahí está! ¿Cómo apareció ahí? ¡Quiero pasar, coño! ¡Otra vez lo mata! ¡No, ocurre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero quiero pasar! ¡Coño! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! Tú que yo, pero me voy a recoger, te voy papillas A ver, permiso Ahí está el tipo Yo me voy por acá A ver si por acá hay una tubipapilla En el video también creo que por acá había una Todas en el refugio Voy a tener que reír Tinhos, otras en el reufo No, 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 no Cuatro Cuatro Juntos Ay Ahí está por ahí el güey No A ver Nadie está A ver, yo sigo a mi compañero Una tubipapilla restante Soy Germán Ay, ay no Corre, corre, corre ¿Qué? Ya voy Ala Conseguiste todas las tubipapillas Bueno chicos Ha sido todo por ahí Y luego os traeré más Slendytubbies Y adiós What the fuck